Papelito habla, escuchamos muchas veces decir a nuestros padres para hacernos entender que sin una preparación académica no llegaríamos muy lejos en el ámbito laboral. Esa frase ya no funciona para una de las empresas más poderosas del mundo, Google. La firma de tecnología decidió dejar de valorar el expediente académico como criterio de contratación. ¿Por qué? Simple, detectó una desconexión entre lo que se enseña en la universidad y las tareas que se realizan en la compañía. Esta estrategia es tan novedosa como polémica, sobre todo si la colocamos en un contexto como el mexicano, en donde existen más de 7 millones de ninis y el sistema educativo padece serias carencias. No es que un día alguien llegue y le diga a Google, ¿sabes qué? Nunca fui a la universidad y quiero trabajar contigo. Los estándares de este gigante tecnológico son elevados y van desde habilidades para resolver problemas analíticos, capacidad de innovación y liderazgo. La sentencia sería entonces la capacidad habla. Música